El Consejo de Estado puso fin a lo que llamó el carrusel de nombramientos en las altas cortes al anular la elección del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte. Trascendió que el Consejo de Estado consideró que los magistrados de la Judicatura no pueden ser elegidos por quienes hayan sido integrantes de la Corte Suprema. Las demandas señalaban que Ricaurte fue elegido por quien él ayudó a ingresar a la Corte Suprema, lo que es conocido como puerta giratoria. El magistrado Ricaurte puede interponer una aclaración a la sentencia o un recurso extraordinario de revisión.